Depende de lo que pese Si, ingeniero, ¿nos escuchan? El día de hoy pesaba 20 menos y solamente la capacidad es de 10 Entonces, tan raro, ¿no? Necesito que me colaboren con esto Sí, ingeniera Perdón un momento Lo ha añadido acá Estamos, ya está viendo la red Ya está viendo el La pantalla, ingeniero Sí, ya Sí, ya Déjala compartir Pero ya lo arreglamos Listo Gracias Listo Hasta luego Listo Continuamos El video que acaban de ver Se lo dejé Con el objeto Que ustedes observaran Que es importantísimo Que Que es importantísimo Que se den cuenta los procesos Tranquila Que se den cuenta los procesos Que se deben tener para solicitud de usuario El usuario Se van a dar Se van a dar Todos usuarios por municipio Es decir Para que se administre Desde allá Porque este es un sistema multiusuario Ay Dios Aló Aló Este es un sistema multiusario Que cada quien va a administrar su propia información Entonces Por eso es importante que ustedes como comité departamental se den cuenta Que desde allá van a administrar Los datos Cada quien Cada municipio Tendrá que administrar la plataforma De acuerdo a lo que ingrese A lo que Quiera Consultar O lo que sea Pero solamente ustedes son los dueños de la información Entonces Ya no hay que Fue el ministerio Que no fue el ministerio Nada de eso Vamos a tratar que De aquí en adelante Pues sean ustedes Los que O sea Los vamos a soltar Con estas capacitaciones que se están dando Los vamos a soltar Para que ustedes De aquí Naden solitos Y la información fluya Es decir Niño que ingrese Niño que es atendido O niño que Que se le va a mirar A ver Si fue que fue mal identificado O lo que sea Ingeniero Están viendo la pantalla Si ingeniera Sin problemas Si ingeniera Sin problemas Hay otra Cosa Importantísima Que Vamos a descargar Ya lo tengo descargado Pero es para que ustedes se encuentren El cuadro de control Y otros Hay otras cosas Que son Unas cartillas Metodológicas Para que ustedes lean Y en la parte inferior Importante Que descarguemos La resolución 3597 Con la cual Vamos a trabajar El mapa de riesgos El mapa de riesgos Es un diagrama De flujo Con el cual Se va a trabajar La planeación Para la identificación De los niños Niñas y adolescentes En el departamento O en el municipio Total Que es importantísimo Que ustedes Como miembros Del comité Conozcan Esta resolución De arriba A abajo El contenido De este documento Para que podamos Tener claridad De lo que es La prevención Erradicación Erradicación De trabajo Infantil Focalización De zonas De influencia Para poder Identificar A nuestros niños Niñas y adolescentes Listo Manos a la obra Vamos a trabajar Primero que todo Ingresamos Allá Están con computadores O en la misma condición De esta mañana Ingeniero Igual Estamos Igual Estamos De la sala Listo Para ingresar A la base De datos Tenemos que tener Asignado Un usuario Y ese usuario Se Se designa Desde acá Previa autorización Del gobernador O del alcalde Por eso Les puse Les proyecté El video Para que ustedes Se dieran cuenta Cuáles serán Los requisitos Ingresamos Con el usuario Y la clave Señor Si Como se nos cayó El internet No alcanzaron A ver Cuáles serán Los requisitos Los requisitos Son La autorización Del señor alcalde O del señor gobernador Designando A una persona O dos personas Por municipio El documento De identidad Y un documento De confidencialidad De datos Se Se copia Se escanean Se Crea una carpeta En cualquier Parte Del computador Y esa carpeta Debe ser comprimida En un formato Punto Tip Acá En Acá en la parte Inferior Donde están Las fotos Que era lo que Nos decía El video Ingresamos acá Y ustedes mismos Pueden crear El usuario Diligencia Todos estos datos De la organización Y los datos De la persona Designada Anexan Los documentos En la carpeta Comprimida Y Los Miran la ruta Donde los guardaron Envían el archivo El formulario Y a vuelta De correa Yo les estaré Enviando El usuario Y contraseña Con los roles Establecidos Entonces Eso es lo que Tengo que hacer ¿Quedó clarito De esa parte Ingeniero? Si Queda claro Si Queda claro Listo Cuando ya Ingresamos Al CIRITI Con la clave Y con Con el usuario Y la clave Ingresamos Ahí Y nos aparecen Estos 13 módulos Esos 13 módulos Desde ahí Se administra Todo El territorio Nacional Es decir Que de acá Podemos Administrar Cada uno De los datos De los niños Niñas y adolescentes Que están registrados Y que los observamos Acá Que en total Son 240.000 Niños Más o menos Los que hay ahorita Registrados En el CIRITI Entonces En la primera parte Encontramos Que En la administración De integrantes Del hogar Podemos ingresar Las encuestas Acá Por identificar Integrante Y estos registros Son Iguales A la Encuesta Física Ahora También Podemos Ingresar Las atenciones De los niños Que están Con derechos Vulnerados Acá Haciendo El llamado Con el número De Tipo De Identificación Y número De Identificación Del menor Hacemos El llamado Del menor Con buscar Y Y ofertamos Y ofertamos Los servicios Para restablecer Derechos Luego Damos 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 La novedad Que corresponda ¿Sí? Y Acá Escribimos La fecha Que Dimos El servicio Y La entidad Que lo Oferta Entonces Es importante Que se Tenga En cuenta Que El CIDITY Es un Sistema De Monitoreo Total Es decir Desde el Momento En que El niño Se Identifica Se Registra El Sistema Hace Un cálculo De Vulnerabilidad Nos Muestra Cómo Está El Nino Y Finalmente Nos Está Diciendo Vea Este Nino Necesita Que Se Oferten Servicios El Sistema Más Adelante Acá Que Este Va Para La Segunda La Segunda Fase Hay Un Disparador De Alarmas Que Le Va A Mandar A Cada Gobernador A Cada Alcalde O Los Usuarios Que Designe El Alcalde Para Que Le Lleguen Esos Mensajes Si Hoy Entra Un Nino En Peor Forma Ese Mensaje De Optimizado Ese Ya Va Estar Para El Año Entrante Para Disparar Las Alarmas Y Poder Hacer El Seguimiento Inmediato En El Módulo De Gestión Acá Abajo Vamos A Administrar Todo Lo Que Son Los Servicios Los Proyectos Se Van A Crear Absolutamente Todo Eso Ya Administra Indicadores Desde Ahí Podemos Ver Lo Les Decía Que Está Inactivo Porque Todavía Se Dejó Planteado Más No Desarrollado La Importación De Archivos Desde Acá Podemos Importar Desde Otros Sistemas De Información Las Bases De Datos Para Subirlas A La Plataforma Y Acá Vamos A Crear Todo Lo Que Necesitemos O Algunas Variables Algunas O sea Pura Administración Desde Acá El Gestor De Contenido Desde Acá Administramos Todo Lo Que Es La Base De Datos De Lo Que Ustedes Observaron Allá En La Plataforma Subimos Documentos Bajamos Documentos Miramos Qué Necesitan Para Poder Si Ustedes Dicen Subanme A Que Este Documento Se lo Podemos Subir O Lo Que Sea Y Desde Acá Se Administra Todo El Sistema De Usuarios Y Otras Cosas De Interés Para Al Final Encontramos El Manual En Línea Que Lo Van A Tener Todos Para Aprender A Manejar El City Todos Los Usuarios Van A Tener Este Manual En Línea Entonces Por Ahora Vamos A Retirar A Sacar La Base De Datos En El Módulo De Gestión De Niños Niñas Y Adolescentes Vamos A Sacar La Base De Datos Que Es Mi Mayor Interés Que Ustedes Conozcan Esta Base De Datos Del Departamento Entonces Acá Al Darle Clic En Gestión Nos Va A Salir El Módulo De Gestión De Exportación Vamos A Buscar Departamento De Nariño Perdón Vamos A Buscar El Departamento De Nariño Lo Ubicamos Esto Si Ubicamos El Departamento Al Final En Nivel De Exportación Acá En Este Campo Le damos Un Click Acá En Esta Flechita Y Le damos Toda La Información Posible Para Extraer La Base De Datos Del Departamento De Nariño De Los Niños Niñas Y Adolescentes Que Se En Registrados En el CIRIC Esperamos Un Poquito Porque Son 14.000 Registros De Los Niños Y Entonces Ya Que Tengamos La Base De Datos La La Extra Traemos Y Comenzamos El Análisis Este Análisis Es Fundamental Que Ustedes Lo Conozcan Si Entonces Nos Toca Correr Un Poco Porque Tenemos Plazo De Trabajar Hasta Las 3.45 Lo Que Quede Pendiente Yo No Sé Si Ustedes Puedan Asistir Mañana A La Otra Capacitación Que Se Va A Dictar Con Los Municipios Ya Nos Está Diciendo Que Hay 14.319 Niños Niñas Y Adolescentes Registrados En La Base De Datos Nos Vamos A La Parte Inferior Ya El Ingeniero Andrés Si Les Queda Alguna Duda Él Sabe Manejar Esta Plataforma Y Les Da Decir Con Más Calma Descargar Este Listado Al Descargar Este Listado Vamos A Observar Cómo Están Los Niños Niñas Y Adolescentes De El Departamento De Nariño Listo Ya Tenemos Acá La Base De Datos De Todo El Departamento De Nariño Vamos A Mirar Cómo Está Esta Situación Lo Vamos A Hacer Con Una Tabla Dinámica Nos Ubicamos En La Columna A Fila 2 Nos Vamos A Insertar Damos Tabla Dinámica Y Le damos Aceptar Acá Nos Van A Salir Todas Las Variables Que Encontramos Acá En Este Encabezado Que Son Los Títulos O sea Las Preguntas Que Ustedes Van A Encontrar Ahora En La En La Encuesta Y Observamos Que Estas Mismas Variables Son Las Que Nos Traen Acá En En La Tabla Dinámica Queremos Saber Cómo Están Los Niños Que Eso Ya Lo Hemos Visto Afuera En La Página Web Le damos Un Click En Tipo De Vulnerabilidad Y Lo Arrastramos Acá A Columnas Queremos Saber No Solamente Cómo Están Los Niños A Nivel Departamental Sino También Queremos Conocer Cómo Están Los Municipios Luego Le damos Un Click En Municipios Y Él Nos Trae Acá Y Lo Arrastramos En Valores Observamos Que Acá Están Todos Los Municipios Del Departamento De Nariño Que Fue Lo Que Vimos Afuera En La Página Web Pero Aquí Ya Lo Van A Ver De Otra Forma Diferente Díganme Que Municipio Que Quieren Ver Que Base De Datos De 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 Municipio Que Quieran Ver Ustedes Podemos Ver Ipiales Bueno Vamos A Ver Ipiales Fíjense Que Si Hacemos Esto Entonces Mueves Ipiales Nos Vamos Al Final Donde Está El Consolidado Y Tenemos 321 Niños En Ipiales Le Damos Doble Click Ahí Y Ya Tenemos La Base De Datos De Ipiales Fíjense Ahí Ya Sabemos Cómo Se Llaman Los Niños Que Están Registrados En El Municipio De Ipiales El Municipio Departamento La Zona Donde Fueron Identificados El Género La Fecha De Nacimiento La Edad Y Sobre Todo Quien Identificó Los Niños Del Municipio De Ipiales En La Columna H Sistema Fuente Nos Está Diciendo Que Esos 300 Y Algo De Niños Los Identificó Red Unidos Que Los Red Unidos Le Identificó A Ipiales 62 Niños Que Telefónica Le Identificó Y Migró Al City Del Municipio De Ipiales 258 Niños En El 2015 Ipiales No Ha No Ha Hecho Ninguna Gestión Para Decir Que Ha Hecho Verificación De Hecho De Esos Niños Y La Alcaldía Que Son Los Vacíos Como Tal Identificó A Un Niño En Y Lo Registró Karen Vivian Hastais Fíjese Que Ustedes Ya Pueden Empezar A Mirar Que Desde El Historial Quien Hace Cada Trabajo Ahora De Ahí En Adelante Como El Sistema Información Es Un Sistema Binario Que Nos Convierte La Respuesta Que Nos Dio El Niño Si Nos Dice Que Si Está Trabajando Pues Lo Convierte En Un Uno Y Si Nos Dice Que No Lo Convierte En Un Cero Fíjese Que Acá Nos Está Diciendo Que De Los Trescientos Algo De Niños Que Están En Ipiales Tenemos A Dos Niños Trabajando Nada Más En Ipiales Cierto Y Miramos A Ver En Que Están Trabajando Nos Dice Que Están Los Dos Niños También Estudiando Pero No Nos Está Diciendo En Que Está Trabajando Miren Acá Este Si Nos Está Diciendo Que Negocio Familiar Pero No Nos Está Diciendo Específicamente En Que Estas Son Las Encuestas Que No Están Bien Elaboradas Y Que Ustedes Deben Empezar A Monitorear Esto Debe Ser Depurada La Base De Datos Yo Le Decía Esta Mañana Al Municipio De Pasto Que Tienen Plan Del 15 De Diciembre De Que El Departamento De Nariño Esté Toda Su Base De Datos Esté Depurada Es decir Que Hay Que Correr Porque Eso es lo Que Tenemos Que Entregar A Procuraduría Listo Ya Desde El Punto De Vista Departamental Nuevamente Al Departamento Le Ponemos Unos Filtros Acá Y Quiero Que Ustedes Observen Al Como Comité Departamental Le Incumbe Saber Cómo Se Encuentran Los 14 Mil Niños Que Se Encuentran Registrados En el CIRITI Y Vamos A ver Para Adelante Al Departamento Pues Seguramente Que Hay Varias Fuentes Que Identificaron A Que Fue ANSPE El Ministerio De Trabajo Reunidos Telefónica Y Como Tal Hay Algunas Alcaldías Que Si Han Trabajado Independientes Y Dentro De Esos Alcaldías Han Logrado Identificar Y Registrar En el CIRITI 9.777 Niños Y Observamos Acá Que Alcaldías Han Trabajado En El Departamento De Nariño Y Observamos Que Está Aldana Arboleda Huesaco Consaca Contadero Córdoba Aguaspud Y Otros Municipios Que Ustedes Acá Los Pueden Observar Y Allá Con Más Calma Los Pueden Ver Entonces Todos Estos Municipios Han Trabajado En Identificación De Niños Niñas Y Adolescentes Ahora Les Falta Es Hacer La Verificación De Derechos En Seguimiento De Estos Niños Fíjense Que Desde Acá Ustedes Como Comité Departamental Si Se Pueden Dar Cuenta Quién Que Municipio Está Trabajando Y Que Municipio Está Quietico Fíjense Que Eso Lo Pueden Hacer Si Y Seguimos Adelante Entonces Nos Están Diciendo De Los Catorce Mil Acá Le Quítame Perdón Vuelvo Y le Quito El Filtro Si No Nos Da Una Unos Datos Cerrados Que Se Altera Ahí Entonces Nos Vamos Para Allá Y Nos Dice Que De Esos Catorce Mil Algo Niños Que Están En El Departamento De Nariño Tenemos Que 482 Encuentran En Trabajo Infantil De Los Cuales Muchos De Ellos No Nos Están Diciendo En Que Están Trabajando Total Doctores Que Estas Encuestas No Fueron Bien Realizadas Fíjense Que Nosotros Ya Estamos Haciendo Un Análisis Mira Acá Trabajando Pero ¿Qué? No Nos Están Diciendo La Mayoría En Que Están Trabajando Pero Fíjense Que Eso Es Lo Que Ustedes Tienen Que Coger Filtro Por Filtro Y Mirar Esta Base De Debe Ser Cruzada Con La Secretaría De Educación Departamental Debe Ser Cruzada Con La Secretaría De Salud Departamental Debe Ser Cruzada Con Todos Sistemas De Información Departamental Para Mirar A ver Si Pronto O Si No Pedir Que En El Municipio Se Hagan Los Cruces De Base De Datos De Inmediato Para Mirar Que Cobertura De Servicios Tienen Y A Los Niños Que Fueron Mal Identificados Por Como Eso Ya Es Falsa Denuncia Deben Ser Retirados De Inmediato De La Plata Forma Previa Verificación De Derechos Y Previa Autorización Del Comité Municipal Si vamos Municipio Por Municipio Eso Se Debe Levantar Un Acta Se Debe Autorizar El Retiro De Los Niños Debe Firmar El Alcalde Y Todos Los Miembros Del Comité Esto Lo Deben Monitorar También Desde Departamental Listo Ahora Bien Nos Están Diciendo Fíjense Que Es Importante Que Ustedes Aprendan Este Análisis De Esta Base De Datos Nos Están Diciendo Que Quitamos El Filtro Y Nos Están Diciendo Que De Los 14 Mil Niños Tenemos Estudiando Perdón Tenemos Estudiando Dios Saquemos Los Desescolarizados Mejor Los Que Dijeron Que No Estaban Escolarizados De Los 14 Mil Niños Tenemos Mil Novecientos Nueve Niños Sin Acceso A La Educación En Todo El Departamento Entonces Eso Es Una Tasa Alta Relativamente Para O sea Para Ver Solamente 14 Mil Niños En Todo El Departamento Y Que 1900 Niños Estén Sin Acceso A La Educación Déjenme Decirle Que Ya Ya En Adelante En Qué Están Trabajando Acá Nos Están Diciendo Que Tantos Niños Están Trabajando En Agricultura Por ejemplo Acá Nos Están Diciendo Que De Los De Los Hay 198 Niños Trabajando En Agricultura Y Ahí Nos Retrocedemos Miramos De Que Municipio Es Que Verena Que No Sé Qué Listo Pero Adelante Hay Otras Cosas Acá Están Las Actividades Económicas Adelante Otra Cosa Preocupante Que Ustedes Deben Saber Primero Los Niños Que Dijeron Que Estaban En Oficios Del Hogar Que Son Varios Entonces Hay Que Tener En Cuenta Que Para Que Se Cumpla La Premisa Que El Niño Está Trabajando En Oficios Del Hogar Debe Pasar De Las 15 horas Semanales Trabajando De Oficios Del Hogar Que Por Acá Hay Mucho Yo Vi Una Variable Que Dice Que El Niño Está En Oficios Del Hogar Y Fíjense La Respuesta Que Nos Van A Acá Es Que Acá Tenemos A 2.242 Niños Trabajando En Oficios Del Hogar Y Cuando Vamos A Ver Acá Todos Casi Están Trabajando De 1 A 14 Horas Y Eso No Es Y Acá Para Que Se Cumpla Debe Estar De 15 Horas En Adelante Y Solamente De Esos Dos Mil Algo Hay 78 Niños Que Nos Dijeron Realmente Que Estaban Trabajando En Oficios Del Hogar Más De 15 Horas Semanales Ojo Que Esta Base De Datos O sea Las Encuestas No Fueron Bien Dirigenciadas Esto Es Para Que Ustedes Tengan En Cuenta Que Urge Depurar Esta Base De Datos En El Menor Tiempo Posible Para Que Venga La Nueva Identificación De Los Niños Niñas Adolescentes De Una Manera Correcta En Adelante Hay Otra Cosa Que Importante Que Ustedes Deben Tener En Cuenta Que Son Las Acciones Violentas En El Departamento De Niño Tenemos Abuse Esto Debe Ser Remitido Inmediato Y Atendido Inmediato Ustedes No Saben Tenemos Dieciocho Niños En Abuso Sexual Que No Han Sido Remitidos Aquí Con Ninguna Clase De Atención Y Ustedes Acá Las Observaciones Pueden Ver Que Fue Lo Que Pasó Cierto Acá Lo Pueden Leer Hay Algunos Indicios De Abuso Sexual Otros Sin Acá No Ha Llegado Ningún Informe Frente A la Verificación De Derechos Y Restablecimiento De Derechos De Ningún Niño De Estos Del Departamento De Nariño Es Un Poquito Alarmante Ahora En Cuanto A Pornografía A Pornografía También Observamos Perdón Pornografía No Sino Prostitución Explotación Sexual También Observamos Que Hay Algunos Niños Tenemos Cuatro Niños Que Están Siendo Víctimas De Este Flagelo Hay Otros Niños En Otras Acciones Violentas Que Están Vinculados Como Es La Vinculación A Grupos Armados Al Margen De La Ley Si Entonces Esto Tenemos A Siete Niños Hay Que Tener Especial Cuidado Desde El Departamento Se De Monitorar Esta Base De Datos Como Ya Sabemos A Grandes Rasgos Cómo Se Encuentran Los Niños De Nuestro Departamento Nosotros Tenemos Claro Que De Allá Del Sistema De Información Hay Un Hay Un Instrumento Que Se Llama Cuadro De Control Que Lo Descargan Acá En Instrumentos Este Cuadro De Control Es Fundamental Que Ustedes Lo Manejen Yo Ya Lo Había Descargado Por Acá Esta Mañana Que Lo Estaba Trabajando Con Con La Con El Comité Municipal De La Ciudad De Pasto Donde Está Este Cuadro De Control No Lo Veo Acá Está Este Cuadro De Control Lo Que Nos Está Diciendo Doctores Es Que A Través De Esta Herramienta Que Hicimos El Ejercicio Esta Mañana Con La Ciudad De Pasto Fue Haber Traído Todos Los Niños Niñas Adolescentes Registrados En La Ciudad De Pasto Y Pusimos Varios Ejemplos Niños Que Deben Ser Retirados Por Mayor De Edad Fíjese Y Nos Están Diciendo Nos Están Diciendo Acá Que Estos Niños Que Estos Niños Que Ya Cumplieron Mayor De Edad Y Que El Sistema Automáticamente Los Debiera Sacar Pero Como En El Momento De Hacer La Encuesta La Edad Se La Dejaron La Fecha De 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 El Sistema Espera O Que Hagan Verificación De Derechos O Que 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 Llegue El Año En Que Él Lo Pueda Sacar Automáticamente Sin Que Se Le Hayan Restablecido De De Este Caso Acá Lo Que Hicieron Fue Traer Los Niños Traer Tipo Y Número De Identificación Del CIRITI Y Verificar De Ahí En Adelante Los Derechos Del Nino Acá Nos Está La Fecha De Nacimiento Hasta La Sistema Todo Nino Debe Un Registro De La Situación Actual Esta Partecita Que Está En Los Azules Debe Ser Dirigenciada En Su Totalidad Porque Es Donde Sabemos Cómo Encontraron A Esa Persona Y Al Final Vamos A Hacer El Retiro Del Niño Ahorita Como No Estamos Afertando Servicios Porque El Niño Ya Cumplió Mayor De Edad Entonces Al Final Hacemos El Retiro De Este Niño Por Superación De Rango De Edad Le Damos La Fecha De Autorización Del Retiro Y La Observación Por Que Se El Encuentador Nos Dijo Que El Niño Estaba Con Sus Derechos Vulnerados Y Estaba En Riesgo Pero Resulta Que Al ir A Verificar Nos Dijeron Que Realmente Era Una Denuncia Falsa Y Ese Niño Debe Ser Retirado Del Sistema Lo Mismo Décimo La Situación Actual Del Niño Y Al Final Damos La Observación Por Que Retiramos Al Niño Del Sistema Si Mírenlo Acá Por Falsa Denuncia La Fecha De La Autorización Del Retiro Y La Observación El Siguiente Caso Era Un Niño En Trabajo Infantil Entonces Acá Nos Dice Que Si Efectivamente Encontraron Al Niño En Trabajo Infantil Y En Agresión Física Y Acá La Situación Actual Del Niño No Está Escolarizado Este Era Un Ejemplo Está Trabajando La Clase De Ocupación Y Acá Vino La Oferta De Servicios Esta Es Oferta De Servicios En Educación En Salud En Oferta De Servicio En Aprovechamiento De Tiempo Libre En Nutrición También Le Ofertaron Servicios Y En Otras Áreas También La Fecha En Que Se Rehizo El Servicio Ya Sea En Salud De Lo Que Fuese Y Al Final Este Niño Se En En Paro O sea Proceso De Restablecimiento De Derechos El Cuarto Niño También Un Niño Que Estaba En Riesgo Igual Se Le Dejó La Situación Actual Del Niño Y Se Le Ofertaron Algunos Servicios A Este Muchacho Y Continúa En Proceso De Restablecimiento De Derechos Que Termine Y Podamos Decir Que Está Con Sus Derechos Totalmente Restablecidos Ahora Bien Es Importante Conocer Yo Sé Que Ya Yo Corrí Porque Sé Que El Ingeniero Andrés Domina Muy Bien Este Tema Y Él Les Irá Explicar Paso A Paso Si Requieren Sobre El Cuadro De Control Algo Aunque Yo Sé Que El Comité Departamental Pues A Manera De Conocimiento General Debe Saber Sobre Este Cuadro Pero Realmente El Los Va A Manejar En Su Totalidad Es Cada Municipio Porque Es El Que Reporta Acá El Ministerio La Verificación De Derechos Pero Ellos Deben Saber Que Existe Este Instrumento Para Hacer Un Seguimiento Y Control De Los Niños Niñas Y Adolescentes Que Se Encuentran Con Derechos Vulnerados Y Que Esta Esa es la Herramienta Que El Ministerio Tiene Para Poder Reportar A Procuraduría ¿Listo? Hay otra cosa Importante Que Es El Mapa De Riesgos Y El Mapa De Riesgos Nos Define Algo Importante Y Es Que Debemos Saber Con Cuanta Población Contamos En En Este Caso En El En El Departamento De Nariño ¿Sí? Con Cuanta Población De Niños Niñas Y Adolescentes En Todo El Departamento Y Observamos Si Tenemos 14.000 Niños Identificamos En Todo El Departamento Nos Ubicamos Acá Ubicamos Nivel Nacional Perdón Un Momento Para Poder Ubicar El Total Del Departamento Damos Nivel Nacional Y Acá Ubicamos El Departamento De Nariño No Lo Veo Lo Pasé Acá Arriba Está Ingeniero ¿Me puede Colaborar En Leerles Cuántos Niños Tiene Viviendo El Departamento De Nariño Con Niños Entre 5 Y 17 Años Por favor Sí señor Esta 427 886 Niños Entre 5 Y 17 Años Entonces 420 ¿Qué? 427 ¿Qué? 427 427 ¿Qué? 427 886 ¿Cuántos Niños Tenemos A nivel Departamental Identificados Ingeniero? 14 ¿Algo Cierto? ¿Hay Una brecha Grande Hay Una brecha Muy Grande En El Departamento Para Poder Llegar A Una Meta Por Lo Menos Del 30 Por Ciento Como No Se No Es Un Censo Y Se Tiene Que Focalizar Las Zonas De Influencia Entonces Hagamos Un Ejercicio Del 30 Y Digamos ¿A Qué Equivale Estos 400 ¿Qué? Es 427 886 Con El 30 ¿Cuánto Ingeniero Siento Qué? Mil 128 Mil 365 365 Estos Serían Las Encuestas Que Debería Tener En Este Momento El Departamento De Narin Teniendo En Cuenta Que Solamente A La Fecha Ingeniera En El Cuatrenio En El Cuatrenio Cuatrenio Es A 2019 Ya Ya Esto lo deben Dividir Por Año O sea Esos 128 Mil Tendría Que Dividirlo En Cuantos Años Ingeniero Sería Por Cuatro Sería Por Cuatro Más Más O Menos Cuatro O sea 128 Dividirlo Entre Cuatro Entonces Estamos A Nivel Departamental Esta Mañana Hacíamos Un Porcentaje De 70 30 Pero No Se Hagamos Para Un Ejercicio 50 50 ¿Cierto? Entonces En Este Caso Para El Nivel Departamental Serían La mitad De 128 ¿Cuánto Es? Como 60 Y algo Como 64 64 182 64 182 64 182 182 Y 64 182 64 182 Mitad Y mitad Para zona urbana Y zona rural Exactamente En este ejercicio Porque allá Ustedes Van a planear Totalmente Diferente De acuerdo Al plan De desarrollo Que se tenga De acuerdo A los Auxilios Que tenga El departamento El municipio Lo que sea Eso no lo decide Ni el ministerio No lo decide Lo decide Lo decide Ustedes De acuerdo Al plan De desarrollo Como ya tenemos Las actividades Económicas Acá En la resolución 35 97 Descargadas Focalizadas Entonces Nos vamos A dar cuenta Que Eso lo hace Cada municipio ¿Sí? Y van a darse cuenta Según la economía Que actividades Económicas Muy En la región Y vamos Las cadenas De valor Acá Y observamos A dónde Le focalizamos La identificación De De las horas De las horas De influencia Para poder Encuestar Los niños Ahí Fíjense Que acá Están Todas las Actividades Peligrosas Para los niños Niñas y Adolescentes Agricultura ¿Cuáles son Las labores Que enmarcan Toda Esta Toda Esta Actividad Está La pesca Está La explotación De minas Todos Entonces Tenemos que tener En el proyecto O sea Focalizado Y tenemos que Dar un porcentaje A cada A cada Parte Para ir A mandar A nuestros Encuestadores Precisamente Allá Al foco No Hay que Volver A cometer El mismo Pecado Que hacer Encuestas En masa Para que Mañana o pasado Nos estén diciendo Que es un sistema De información Aunque sea Su primera Fase De desarrollo Que no sirve Para nada Porque no es El sistema De información En sí Si no es La mala Aplicación Del instrumento Como tal Porque no Ha habido Leccionamiento Real Si no se va A hacer La encuesta Total Que en el momento Que ustedes Vayan A Autorizar Hacer Las encuestas En cada Departamento O sea Donde sea Es necesario Que pidan Una capacitación Aquí al ministerio Ni más Faltaba Para cada Para los Encuestadores Hace 15 días Yo estuve En Melgar Dando La capacitación A 38 Psicólogos Y trabajadores Sociales Quienes Iniciaron El proceso De identificación De 2616 Encuestas Debidamente Focalizadas Ya tenían Las zonas De influencia Focalizadas Les hizo Algunas Correcciones Pero ni más Faltaba Desde el ministerio Ustedes En el momento Ustedes Están en este momento Es conociendo Lo que se debe Hacer Pero ya Como tal Que vayan A ejecutar La encuesta Ustedes No lo van a hacer Como comité Sino ustedes Lo que van a Revisar Si eso está Bien hecho O mal hecho El que lo sabe Hacer Lo sabe mandar Entonces total Que pueden dirigir Totalmente El proyecto Sin necesidad De tener Ningún inconveniente Porque ya saben A dónde Dirigirse Si nos dijeron Que estaban En oficios Y trabajos No calificados Tantas encuestas Mil Dos mil Encuestas Ustedes Tienen que Dirigirse Hacia acá Y mirar A ver Si realmente Si cumple O no cumple Miren Estos oficios A donde fueron A focalizar Los niños Si En trabajos No calificados Acá están Los oficios No calificados Y así Se despliega El mapa De riesgos Para hacer Claro que acá No lo podemos Hacer así Porque pues Nunca terminaríamos Pero ustedes En sus proyectos Mirando esta resolución Si van A focalizar Parte por parte De acuerdo A estas Actividades Entonces Cuando ya Tenemos Acá esta mañana Decíamos que El 70% Para comercio El 30% Para los colegios En los colegios Siempre Se debe Dejar un porcentaje Pero Previa Autorización De los Rectores Y los rectores Serán los que Autoricen A sus Psicopedagogos Para que ellos Focalicen A la población Vulnerable En esos colegios Y sean esas Personitas Las que Se puedan Encuestar Total que Ahí no hay piel Y asimismo Van a mirar En que Más Actividades Económicas Se pueden Identificar Niños Tanto En el área Urbana Como en El área Rural Se pasa Todo por Comité Se revisa Se registra En el City Se extrae La base De datos Como lo Hicimos Hoy Se cruza Con todas Las bases De datos Del municipio En este Caso Para Si ustedes Lo van a hacer Desde el Departamento Para mirar Que niños Tienen Acceso A la educación Quienes Tienen Salud Quienes No Para la Oferta De servicios Cuando eso Ocurre Después del Cruce De base De datos Ya miramos Cuantos Niños Tenemos Realmente Vulnerados Los Remitimos A ICBF Los niños En trabajo Infantil En peor Forma Y en alto Riesgo Y el resto De niños A las Distintas Secretarías Para que Hayan Oferta Servicios En salud En educación En lo que sea Ellos Reciben Esta solicitud Con el cuadro De control Dirigencia En el cuadro De control Que acabemos De ver Ofertando Servicios Ya sea En educación Lo que le Corresponda Lo remiten Nuevamente Al comité En el comité Habrá Alguien Que consolide Esa información Se llena Se dirigencia A un acta Firmada Por todos Los miembros Del comité Y se remite Al ministerio Y el ministerio A su vez Hace La depuración De la base De datos Y remite El informe A procuraduría Es eso Lo que se hace Pero ustedes También Tienen que tener Un soporte Porque a ustedes También les van A pedir El informe Y el mismo Y el mismo informe Que se pasa Acá a nivel Nacional Discriminado Tiene que coincidir Con lo que ustedes Pasen allá A grandes rasgos Es esto El paso siguiente Es la encuesta Pero la encuesta Usted le podría colaborar En continuar La encuesta Como tal Y para que les muestre Con su usuario El sistema De información Como tal Y me haga el favor Y les haga la reseña Que la encuesta Física Es lo mismo Que estar En el sistema De información O sea Lo que tenemos Acá en este En esta encuesta Física Es lo mismo Que podemos registrar En el sistema De información No hay diferencia Ni en una coma Ni nada Si conocemos La encuesta Vamos A facilitar El manejo Del sistema De información Yo les decía Esta mañana Que la encuesta Debe ser Totalmente Dirigenciada El número De identificación Debe ser cruzado Con registraduría Para ver Si existen Errores O no Porque con el número De identificación Vamos a jalonar Absolutamente Todo Vamos a jalonar El hogar Vamos a jalonar Los servicios Vamos a cruzar Con los otros Sistemas de información Si este Dato está mal Entonces Ahí sí Sería grave Porque perderíamos Así el niño Este súper vulnerado No podemos hacer Nada por él Frente al registro De este Este niño Y oferta de servicios Cruz de información Y demás Todos los datos Del componente A Deben ser previamente Diligenciados Monitoreados Que esté todo Bien De ahí en adelante La pregunta 18, 19 y 20 Comenzamos Esta nos sirve Como insumo Para el hogar Para registrar El hogar Del niño La 18 Nos dice Que debemos registrar El hogar Del niño Con los apellidos Del jefe del hogar Y su compañera O si el niño Vive con personas Extrañas Con los apellidos De las personas Que lo están cuidando El número De personas Que viven En ese hogar Y si el niño Ha tenido Cambio de hogar Por culpa De la violencia Intrafamiliar O violencia Por conflicto armado Es un niño En desplazamiento Es un niño En riesgo La siguiente Es la fecha de nacimiento Que debe ser clara Y debe ser Cruzada Con los otros sistemas De información Para que esto Sea verídico La condición De discapacidad Es un riesgo Para el niño Niños, adolescentes Padres de familia Niños en riesgo Si hay familiares En condición De discapacidad Son niños en riesgo Si hay alguien Trabajando menor De edad En esa familia Es un niño En riesgo También Así el niño No tenga derechos Vulnerados Si está trabajando El niño Debe coincidir Con la actividad Económica Que está realizando Acá el niño Eso ya les explica Con más calma El ingeniero Andrés Si está buscando trabajo Es compatible Con las preguntas 6 y 7 De este componente Y nos está diciendo Que el niño Está en riesgo Si está estudiando El niño Debe estar De acuerdo Paralelo Con el nombre Del colegio Para que no Vayamos a encontrar Que por error Del encuestador El niño Quedó desescolarizado Aunque no lo esté Si está en oficio Del hogar Debe pasar De las 15 horas Semanales Trabajando En su propio hogar ¿Sí? Ya hay unas preguntas Específicas Acá en el componente C Donde no se define El trabajo infantil La pregunta La pregunta Que ahora Ya se la lee El ingeniero Andrés Que además De estar estudiando Estar haciendo Oficios De un hogar Si el niño La semana anterior Realizó alguna Actividad paga Por una hora o más Pues ya entra Ser un trabajador infantil Y las siguientes preguntas También nos manda Cada pregunta Si nos dice Díganos Que oficio hizo Que trabajo hizo Y ya es un niño En trabajo infantil Lo mismo La pregunta 8 Creo que es La pregunta 8 Nos manda Niño En trabajo infantil Que nos manda El componente Deo a la componente Que es Oficios del hogar La siguiente Ocupado Ya sabemos Que el niño Viene Siendo un niño En trabajo infantil Y las siguientes Preguntas De la 2 En adelante Definen Las peores formas De trabajo infantil Cuando los niños Están ocupados Que están trabajando Sin remuneración Que están trabajando O sea No les permiten El acceso A la educación O son interrumpidos Las labores escolares Por estar trabajando Si están en condiciones De aislamiento Si trabajan En horas nocturnas Si no tienen permiso Para trabajar Peores formas De trabajo infantil Si el niño Está trabajando Fuera de su hogar Como empleado doméstico Está en peor forma De trabajo infantil Pero si trabaja En su propio hogar Más de 15 horas Semanales Es un trabajo infantil En oficio del hogar Las acciones violentas Cuando el niño Está siendo agredido Física Verbalmente Discriminado Todo lo que está acá En este color marrón Nos está diciendo Que el niño Está en alto riesgo Cuando está abusado Sexualmente Usa sustancias Psicoactivas Desplazamiento Prácticas sexuales Con violencia Todos estos niños Están en alto riesgo Y la explotación sexual La pornografía La vinculación A grupos armados Y el procesamiento De tráfico De estupefacientes Son los niños Que están En el acuerdo 182 de la OIT Como peores formas De trabajo infantil Además Son delitos Que deben ser Denunciables De inmediato Toda la encuesta Debe tener El componente De observaciones El nombre Del encuestador Y la fecha De la encuesta A grandes rasgos Doctores Esto Es el componente De la capacitación Que ya En su profundidad Ya las cosas Como preguntas Como técnicas Allá De pronto El ingeniero Se las puede Resolver Entonces Cualquier cosita Y cualquier pregunta Si necesitan Pues tenemos otra O mañana En la capacitación Que tenemos A partir de las 8 De la mañana Si hay alguna Pregunta adicional De pronto A través del ingeniero Andrés Entonces Me la hacen Llegar Y la resolvemos De inmediato Lo que pasa Es que nosotros Tenemos unas rutas Y esas salen A las 4 Y tenemos que Salir antes De las 4 de la tarde Muchísimas Gracias Hay una pregunta Señor Señor Buenas tardes Buenas tardes Muchas gracias Por esa excelente Conferencia Una pregunta Que quedaba Como alguna inquietud Después de la explicación Que ustedes nos hacían Con respecto A esta plataforma Las personas Que harían La actualización O que llenarían Todos estos datos Son las que La autorizaría Directamente El alcalde O gobernador Una o dos personas O de cada Sí señora Si desde la gobernación Que tienen que pedir Un usuario Y a ese usuario Se va a capacitar Directamente Sobre la plataforma ¿Sí? Sí Entonces Uno o dos usuarios Por ejemplo Es importante Que la gobernación Tenga a su usuario Porque son los que Van a monitorear Las bases de datos Pero la gobernación Y a ellos La gobernación O la gobernación O la gobernación Decide qué entidad O de qué entidad Vienen de esas dos personas Sí, puede ser Algún miembro Como el comité Departamental Está conformado También por miembros De la gobernación Creo yo ¿Sí? Sí O no Exactamente Sí, a uno de ellos Pero sí es importante Que dentro del comité Departamental Tengan su usuario Porque tiene que monitorear Las bases de datos Para mirar Con el comportamiento ¿Algo más? Ingeniera Sí, muchas gracias Muchísimas gracias a usted Sí, muchas gracias Listo Entonces Que tengan buena tarde Y cualquier cosa Entonces Y solicitar al usuario Y Al usuario Se le va Se le va a capacitar Directamente Sobre el manejo De la plataforma Listo Muchísimas gracias Y que tengan buena tarde Gracias Ingeniera Bueno Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.